Los animales terrestres son aquellos que pasan la mayor parte de su ciclo de vida en la Tierra y pertenecen a diversos grupos que evolucionaron de forma independiente. Estos animales desarrollaron adaptaciones para poder sobrevivir en el medio terrestre, muy distinto al acuático. En primer lugar, se desplazan sobre un medio sólido con aire que los rodea. El aire es menos denso que el agua. Por tanto, los animales terrestres están obligados a soportar su propio peso por un mayor efecto de la fuerza de gravedad. Por tanto, han desarrollado adaptaciones que les permiten sobrevivir en los distintos hábitats terrestres. Por ejemplo, una estructura corporal adecuada, esqueleto interno o externo y músculos, y formas de desplazarse acordes con esta nueva condición, patas y sistemas para reptar. Adicionalmente, el oxígeno que es un elemento fundamental para la vida en el medio terrestre está disuelto en el aire. Por lo tanto, los animales terrestres presentan pulmones, tráqueas y otras variantes para poder utilizarlo en sus funciones vitales. En este video veremos las características de los animales terrestres y te daremos varios ejemplos de ellos, incluidos los que están en peligro de extinción. Si quieres aprender más, puedes visitar el enlace de la descripción. Características de los animales terrestres Hábitat terrestre Los animales terrestres tienen en común el haber desarrollado estrategias de adaptación para poder sobrevivir en el ambiente terrestre. Estas adaptaciones obedecen a la necesidad de responder a los restos que plantean las propiedades del medio terrestre en comparación con el medio acuático. La vida surgió en el agua, lo cual implicó evolucionar en un medio donde hay cierta ingravidez. La densidad del agua permite flotar. Por otra parte, el oxígeno está disuelto en el agua, además de que ésta mantiene la temperatura más uniforme así como la disponibilidad de humedad. En el medio terrestre, los animales están sometidos a una mayor acción de la gravedad sobre su cuerpo. Asimismo, están rodeados de un medio gaseoso, con una mayor incidencia de radiación solar. Temperatura Otro problema presente en el medio terrestre es la variación de temperatura en sus diversos hábitats, producto de la mayor incidencia de la radiación solar, así como el hecho de que la tierra se calienta y enfría más rápido que el agua. En estas condiciones, los animales terrestres deben desarrollar distintas adaptaciones para sobrevivir en hábitats secos o muy húmedos, cálidos y fríos. Un buen ejemplo es el oso polar, con una piel negra cubierta de pelos traslúcidos y bajo esta una capa de grasa. La piel negra absorbe el calor, la grasa mantiene el calor y la humedad, y los pelos traslúcidos reflejan la luz haciéndolo blanco. Esto último como camuflaje en la nieve para cazar más fácilmente a sus presas. La humedad y protección a la deshidratación Un reto ambiental al que se enfrentan los animales terrestres es la menor disponibilidad de agua, debido principalmente a la pérdida de agua por evaportranspiración. Por tanto, los animales terrestres han desarrollado sistemas para regular su transpiración como pieles, pelaje y otros mecanismos para evitar pérdidas de agua excesivas. El peso corporal El aire que rodea al animal terrestre es poco denso, a diferencia del medio acuático, así que debe soportar el propio cuerpo. Esto obligó a las especies terrestres a desarrollar estructuras corporales para erguirse y desplazarse. Como por ejemplo, esqueletos internos sólidos, por parte de los vertebrados como mamíferos, aves y reptiles. Así como exoesqueletos adaptados a las condiciones del medio terrestre rodeado de aire y no agua en los insectos. La locomoción Los animales terrestres deben moverse y para esto se desarrollaron diversas formas de locomoción, tales como andar sobre patas como las aves, mamíferos y reptiles, insectos y arácnidos. Otros mecanismos vinculados a la formación de patas es el salto, como en el saltamontes o el canguro. También se emplea la locomoción reptando, donde una musculatura especializada impulsa el cuerpo sin patas a ras de tierra, serpientes y gusanos. Variabilidad de hábitats Finalmente, una característica de los animales terrestres es la diversidad de hábitats que ocupan, respecto al medio acuático. Los animales terrestres se enfrentan a desiertos cálidos o fríos, distintos tipos de selvas y bosques, así como sabanas y praderas. ¿Cómo respiran los animales terrestres? Los animales terrestres se enfrentan a la necesidad de obtener el oxígeno a partir del aire, y para esto han desarrollado diversas quias y la respiración cutánea. El sistema pulmonar se centra en los pulmones, un par de sacos de tejido especializado a los que llega el aire mediante un conducto . Allí, en los alveolos, hay el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre, extrayéndose CO2 y aportando oxígeno que va a las células, presentándose en mamíferos, reptiles y aves. Algunos arácnidos tienen un sistema llamado de pulmones de libro, que consiste en una serie de plegamientos de tejidos donde igualmente ocurre el inductos ramificados abiertos al exterior mediante unos orificios llamados estigmas, que están por todo el cuerpo. Finalmente, la respiración cutánea por difusión, es decir, una piel delgada que permite el intercambio gaseoso, se presenta en los anélidos. Ejemplos de animales terrestres El perro Canis lupus familiaris Es la mascota por excelencia en la mayor parte del mundo, siendo un mamífero terrestre diversificado en numerosas razas por la manipulación humana. A diferencia de sus parientes silvestres, el perro está adaptado a vivir en los ambientes humanos, aunque puede llegar a silvestrarse. El león Pantera leo Uno de los animales terrestres más emblemáticos es el león, un mamífero que es el mayor depredador de la sabana africana. Se trata de un animal carnívoro, adaptado a un hábitat estacional cálido y de escasa vegetación. El elefante Existen tres especies de elefantes de dos géneros distintos, siendo el animal terrestre más grande que existe. Viven en manadas tanto en las sabanas como en las selvas de África, loxodonta africana y loxodonta ciclotis, y Asia, elefas maximus, y son además herbívoros. Las boas Son reptiles cuya forma de locomoción es rastrera, reptando gracias a un sistema muscular muy fuerte en su abdomen. Es un depredador, alimentándose fundamentalmente de roedores, aves y otros pequeños a medianos animales. Las hormigas Pertenecen al grupo de los insectos y existen cerca de 10.000 especies de hormigas a nivel mundial. Son animales que forman grandes colonias con jerarquías como soldados, obreras y una reina, siendo exclusivamente terrestres y presentándose en casi todos los hábitats. El avestruz Es un ave corredora, por lo que posee un par de fuertes patas y alcanza hasta 3 metros de altura, siendo el ave más grande del mundo. Habitan en las sabanas africanas y construyen sus nidos en el suelo y alcanzan velocidades de hasta 90 kilómetros por hora. Son omnívoras, comen tantos vegetales como pequeños animales y carroña, y sus huevos pueden llegar a pesar hasta 2 kilogramos. El canguro rojo Se trata del mayor marsupial que existe, alcanzando hasta 1.5 metros de altura y 85 kilogramos de peso, con dos poderosas patas traseras. Sus crías completan su desarrollo en la bolsa de piel o marsupio, que porta la madre en su abdomen y se desplazan dando grandes saltos que les permiten alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. El cien pies o escolopendra Es un miriápodo que puede alcanzar hasta 30 centímetros de largo, con un cuerpo de 23 segmentos, rojo y negro. En su parte frontal presentan un par de patas a manera de tenazas, forcípulas, que inyectan veneno tóxico a los humanos y son depredadores de insectos, arácnidos, lagartijas, roedores y murciélagos. La tortuga morrocoy o tortuga terrestre de patas rojas Se trata de una tortuga terrestre que habita las sabanas y selvas de América tropical y posee caparazón negro con diseños pentagonales o manchas amarillas. Las escamas de sus patas son de color rojo en fondo negro y las placas de su cabeza son amarillas, es herbívoro y carroñero, además de usarse como mascota. El chimpancé Existen dos especies de chimpancés, el común pan troglodites y el bonobo o chimpancé pygmeo . Se trata de las especies de animales más cercanas evolutivas a nosotros y habitan las selvas de África occidental. Animales terrestres en peligro de extinción Muchos animales terrestres se han extinguido y otros están en este momento amenazados de extinción. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza centraliza a nivel mundial las listas rojas. Estas listas enumeran las especies que se consideran con algún grado de amenaza de extinción, asignándoles la categoría correspondiente. El oso panda gigante El oso panda es el emblema del Fondo Mundial para la Naturaleza y es referente mundial de la conservación. Este animal habita las montañas de China central, solo queda una población de 2.000 a 3.000 individuos y, según la UICN, es una especie vulnerable a la extinción. El gorila de montaña Esta subespecie de gorila habita en las montañas de África central, entre Uganda, Ruanda y el Congo, quedando solo dos poblaciones con unos 900 individuos. Según la UICN, el gorila de montaña es una especie en peligro de extinción. El oso polar Este gran oso habita las regiones del círculo polar ártico y, aunque es un animal terrestre, también es un hábil nadador. Es un cuadrúpedo depredador de focas, renos y otros animales árticos. Según la UICN, el oso polar es una especie vulnerable a la extinción. El lince ibérico Este pequeño felino es endémico de la península ibérica, quedando solo tres poblaciones, dos en Andalucía con cerca de 300 individuos y una pequeña en los montes de Toledo, con 15 individuos. Se trata del felino más amenazado al nivel mundial y, según la UICN, es una especie en peligro de extinción. El rinoceronte blanco del norte De esta subespecie de rinoceronte blanco, en particular, solo quedan dos ejemplares hembras en una reserva en Kenia. Según la UICN, el rinoceronte blanco del norte es una especie en peligro crítico de extinción.